Ok, ustedes van a ver el cocotazo que le voy a meter a mi mujer y cómo ella va a reaccionar. Así reaccionan las cubanas. Tengan cuidado cuando se metan en cámara cubana, porque solamente la mirada ya es un problema. Deme en dos minutos y les hago el videito. Ahora vamos a ir nomás, ya vamos.